Albert, un león, tengo miedo No te preocupes pequeña, aquí estoy yo para ayudarte Toma mi mano, siéntela No llores más, aquí estoy Albert, ¿y el león? Ah, ¿verdad el león? Dios mío Pero bueno, no te preocupes Gandhi Yo te protejo, porque yo soy... Yo soy como George de la selva Ah, pequeño Ah, pequeño Ah, pequeño Ah, pequeño Ah, pequeño Puede Ding ¡Gracias!